Amor utópico Prometo esta será la última canción que escribo Pensando en ti no me hace bien, estoy dejado de reír Estoy cansada de sufrir imaginando que un día tú me amarás Al fin, me despido de ti con una sonrisa en los labios Porque a pesar de haberte esperado estos largos años No lo veo cual tiempo perdido En la vida no siempre se gana ser lo que he aprendido ¿Cómo juzgarte si nunca supiste cuánto me has herido? Yo soy la única culpable, no tuve el valor de confesarte Con qué fuerza te he querido ¿Más cómo hacerlo si tenía tan claro que luchar por ti era acaso perdido? El corazón no escucha muchas veces a la mente Ni siquiera cuando lo has visto tan claro y te lo dices sin cesar a gente Soy la realidad, me pegó de frente, me hizo comprender Que aún esperando tú una vida entera, nunca podría tenerte Amor utópico, amor utópico, amor utópico, amor utópico Porque no existe en realidad, porque no hay nada detrás Amor utópico, amor utópico, amor utópico ¿A qué me aferro si sé que para ti nunca seré nada? Rezaré porque tus sueños realidad se hagan Y alguna vez al verme por la calle Entiendas lo mucho que esta tonta a ti te ama Amor utópico, amor utópico, amor utópico, amor utópico Eso eres para mí Un amor utópico, amor inalcanzable, amor ilógico, amor estúpido Amor tan rágico, amor tan drástico Amor, 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 amor Solía decir que la fe es lo último que muere Si corazón está seco ya que caso tiene Esperar por milagros que no llegarán Soñar días a tu lado que no pasarán Todo por no conformarte con lo que el destino en realidad me da Yo ya no puedo más y para ser sincera ya no quiero más Recuerda para mí siempre serás esa utopia perfecta Que aún siendo imposible ante mis ojos indescriptible Esa que me vuelve tan susceptible Esa tonta fantasía que termina para al fin dejar mi mente libre Amor utópico, amor utópico, amor utópico, amor utópico Amor utópico, amor utópico, amor utópico Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.